Vale, menor mal que me ha dicho que sí mi madre Ay, bueno Hola Hola, he hablado ya con mi madre por Whatsapp Me ha dicho que me puedo quedar Cosa rara, pero bueno Ha entendido que... Que bueno ¿Qué es eso? Eh, nada, era una botellita de... ¿Vamos a brindar? Sí Qué bien Tiene muy buena pinta lo que has cocinado A mí se me da falta en la cocina De hecho creo que se le da mejor A mi hermana pequeña Eh... No sé yo qué decirte ¿Has probado algo de mi hermana? Eh... no Pero la última vez que vi que se suponía Que estaba cocinando cuando fui una vez a tu casa Eh... no tenía muy buena pinta eso, eh Ah, bueno A veces hacen mezclas raras Como poner nocilla con mortadela Y cosas así Aunque hay gente que le gusta, pero a mí no Me da... A mí no me está convenciendo eso Que me está convenciendo, eh Me alegra pasar la noche contigo Como... bueno Para olvidarnos de todo Y... es como si nunca me fuera a ir Bueno, que... eso Me... Ya, no... No quiero hablar de eso No quiero que estés lejos de mí Y también me hace olvidar todo lo que va a venir ahora Con todo el rollo de la guerra esta Y la que he liado Pero... Saldrá bien Importante ahora Saldrá bien Sí, saldrá bien Confía Hay que tener fe ¿No? Exacto Eso es lo que dice la Biblia Muy cierto Muy cierto Aunque nunca la he leído Perdón Nada, tranquila A ver, voy a probar Mi maestro cuando... Cuando me quería enseñar la Biblia Me daba con ella en la cabeza Así que... Vaya Qué clase de persona Qué rico Está muy bueno Me alegro Me alegro mucho Mira Pues... Está súper bonito el sitio O sea, el cielo Y... Es un cielo estrellado La cosa es que... No hay estrella que brille más que tus ojos Gracias Sabes De pequeño Pensaba... Es que estoy viendo las nubes Y de pequeño pensaba que... Que las nubes tendrían sabor de algodón O cosas así Algún de azúcar ¿La has probado? No, mira Voy a probarlo ahora mismo Pues sí Parece que están muy dulces Me encanta como besas, Gabriel Y a todo esto Que quería... Bueno... Bueno, es que no sé cómo te lo tomarás Pero... ¿Qué pasa? Dime Quería comentarte Que he estado pensando Y... Y... Y te amo mucho Y quería que tú fueras el primero En hacerme... En hacer eso Que hacen cuando se está enamorado En... En la mon... No te rías ¡No te rías! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Has dejado el muco vacío! Y antes de nada ¿Qué? Me gustaría darte algo que es muy importante Y muy especial para mí Se lo han ido pasando por así decirlo Entre generaciones por así decirlo Más o menos ¡Qué bonito! Sí Me lo pondré Cuando un ángel Supuestamente cuando un ángel da eso a alguien Es como un amuleto de buena fortuna y amor Bueno pues espero que nos traiga buena fortuna y amor En amor ya lo tienes el mío Oh gracias Entonces no te hagas de rogar y... Pero es que como no sé dónde estaré mañana He pensado que deberíamos dar un paso más en nuestra relación Me parece una idea muy buena ahí Como siempre te digo Estés donde estés Estás siempre yo ahí Ya pero Gabriel Yo... Yo nunca... Nunca he hecho esto Eres... Tranquila Yo... A ver También te diría que sí Pero no obviamente Porque soy... Soy un ángel Como bien sabes Entonces pues... Bueno Esta va a ser la primera vez que hablamos Mi alegra Pues... Te puedo quitar la camiseta Por romper el hielo Sí, claro O te la quitas tú y yo no miro Oh, no Tendría que mirar porque luego vas a... Vale Venga, quítame la Vale A ver Tiro de aquí Tiro esto y... Ay... Te la paso por encima de la camiseta Ay... Qué bonitas son tus alas Bueno Pues es que... Impedible Supongo que... 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 Ya no hay marcha atrás y... Bueno, no... No quiero ir marcha atrás Estoy lista Gabriel Adiós Adiós Hola Buenos días Me he despertado y estaba sola Pensaba que... 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 Que te hubiera sido para siempre o algo Como las pelis Cuando... Los... Los parejos No sé A veces hacen eso y luego desaparecen Yo no te abandonaría nunca Oh... Gracias Entonces... Además te he preparado un poco aquí Un... Desayunito Oh... Gracias Oh... Un café Y... Ah... Gracias Pensaba que... Que no te había gustado lo de anoche Ay... Estuvo genial Ay... Qué vergüenza Bueno Está muy rico ¿Quieres... Me alegro ¿Bajemos o algo? Eh... Sí Sí He ordenado un poco Porque... Bueno... Las sábanas... Por ahí tiradas Y... Pero sí Tranquila Iba a hacerlo yo Para que saltases Pero... Ah... No pasa nada Sí... Sí... Me quedé más rápida Sí... 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 Uh... Uh... Hecho de menos Atriz Bueno ¿Me abajamos? Sí Ay... Bueno Voy a tomarme el café Porque la verdad que tengo Sueño Un poco de sueño No estoy acostumbrada A... Ya estoy A que tampoco Pude dormir Después Porque dormir con alguien Es mi primera vez Y eso Bueno Eh... Necesitas algo Tendríamos que ir a Listi Eh... Sí Para... Seguir con la normalidad Aunque... Te recuerdo que Seguimos... ¿Qué? Seguimos... Eh... Castigo Sí Es verdad Además... Creo que en dos días Ya nos mudamos Definitivamente En serio Tenéis que iros Sí... O podría... Podría... Independizarme No... No... O venirte aquí Oh... En serio Eso se podría hacer Y además aquí Te podría proteger Oh... ¿Qué? ¿Quién es? Oh... Hola Oh... No me lo puedo ¿Qué haces aquí? Pues te vengo a buscar Que no has dormido en casa Te lo recuerdo Eh... Le dije a mi madre Que dormiría afuera Pues a mí no me ha avisado Pues no tengo por qué avisarte Ni ella te tiene que decir Que ha sido eso No lo sé Oh... Bueno Que... Eso no es la cuestión ¿Qué? Tú tienes que dormir en casa ¿Por qué? Con tu hermana Tu madre Normal En casa No con él Tengo derecho a despedirme De la gente Aunque no pienso despedirme Es más Acabo de decidir Que no pienso irme A... A mudarme con vosotras Eh... Te vas a venir No 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 iré No iré Ya casi soy mayor Bueno Me faltan un par de años Pero igual Igual ¿Tienes 18 años? Puedo... No Pero puedo pedir el... Te fastidia ¿Qué hace? ¿Qué caza él aquí? Ay Dios ¿Has dicho que estaba aquí? Sí Bueno Me han venido Me han preguntado Y se lo he dicho Hola Pero bueno ¿Cómo te va la vida? Bien Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le pasa a este? ¿Está loco? Es un demonio ¿Qué te esperas? Uy ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Oye no me olisques ¿Qué haces? ¿A quién ha pasado buena noche? Toma hombre ¿Cómo que buena noche? ¿Qué estás insinuando? Buena noche ¿Por qué? Chiqui 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 ¡Uh! No ¿Qué? Alguien ya no ¿Ya no qué? Oye ¡Cállate! ¡Qué estúpido! Imagínate Un bebé angelical ¿Te puedes callar? ¿En serio no? ¿Qué? Eh No lo sabía Uy Qué pena ¿Tienes algo de beber? Compadre Eh Y se ha colado en casa Ya lo he liado Yo Cada vez está más malo Qué asco Ya Es O sea que somos este para recuperar a Gabriel ¿No? ¿Qué? Eh ¿Podemos hablar en privado? No No tengo nada que hablar Ya has demostrado todo Eh No Pero No No es lo que piensas En fin Divertid con vuestras batallitas Contra Pero ¡Azahel! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Que vaya bonito! ¿Qué has hecho? ¿Qué? No tenía por qué Enterarse así Qué pena, ¿no? No salimos a contar de todas formas Yo ya se lo dije He quitado la curita Eh ¿Qué curita? ¿No tienes agua ventita ahí dentro? No Tira Eso Lárgate de aquí Y tú ¿Por qué te quedas ahí Pasmada? Esto es mejor que la telenovela ¿Pero qué pasa? ¿Que te vas a sacar el paquete de palomitas Y vas a Mirarme o qué? Sí, sí Úscale, úscale No tiene nada que ver aquí Tú ya has hecho tu función Ya puedes irte Exacto Y tú Gabriel Bueno, que pasen buenas noches de nuevo, ¿eh? Oye, estúpido No, ya se me ha dado No No, no, no Ya no te voy a ir a dormir con él No, no Déjalo que disfrute Que disfrute Que la vida es bonita Venga A la encima Adiós, venga Esto ha sido muy raro Gabriel Veme Te enfadaría si te pidiera que Que me llevaras a casa de Hasta él Me ha dejado preocupada ¿Por qué pones esa cara? Perdón No quería que te enfadaras Nada, tranquila De que Da igual Si quieres te llevo Pero Bueno, da igual Ya iré sola No, no te voy a dejar sola Y menos como estamos ahora ¿Cómo estamos? ¿Te recuerdo lo que ha hecho tu padre? Sí, sí, sí Pero ¿Y por lo que te va a dejar tu madre de todo? Sí, sí Pero no va a poder alejarme mucho, ¿no? Porque el fin de semana está cerca No sé Y tengo que cumplir esa promesa Y tengo que ir al infierno pronto Pero antes quiero hablar con Nazael Porque creo que está enfadado Y que le ha sentado mal Que tú y yo Estemos así Que estemos juntos Sí Podemos ¿Me llevas entonces? Sí, te llevo Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.